Problema de práctica de inversión inmobiliaria usando una nota, decisión de comprar una casa o cálculo de alquiler con un nuevo formato. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Problemas de práctica en la 7130, decisión de comprar una casa o alquilar, cálculo nuevo formato de pestaña. Tenga en cuenta también que, cuando use una nota, observe las presentaciones de la herramienta de lectura inmersiva. También están en el área de texto, el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones. Transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o en rojo en ellas. Cerrando el ícono, obteniendo la información arriba, cálculo abajo, mirando la decisión entre alquilar y comprar, similar a un problema de práctica anterior que hemos visto. Sin embargo, el formato será diferente. Los números serán diferentes. Creo que el formato será un poco más fácil de seguir de esta manera. También trabajamos esto en Excel. Entonces, si desea resolver este problema de práctica en Excel, o simplemente usar la hoja de cálculo de Excel para personalizarla según las necesidades que tenga personalmente, también puede echarle un vistazo. Así que recuerde, a medida que avanzamos en este cálculo, lo estamos viendo desde el punto de vista de que actualmente estamos alquilando, y luego pensamos en si debemos invertir en la compra de la vivienda que actualmente alquilamos con un flujo de salida. Luego para el alquiler de los 24,000 mirando esto de una manera similar a como lo haría un negocio por ejemplo, un proyecto de capital, una inversión en un equipo grande, o algo así. Lo hacen dividiendo la decisión en un escenario de flujo de caja, y luego utilizando nuestros cálculos de valor del dinero en el tiempo con respecto al escenario de flujo de caja para ver si la inversión valdría la pena, y a qué inversión deberíamos aplicar nuestro dinero. Ahora tenga en cuenta que cuando pensamos en la compra de una casa, también tenemos otros factores involucrados. Así que estamos analizando los factores financieros, y luego se puede tener en cuenta además de eso. Sabes bien cuánto valoras como la compra de una casa frente al alquiler, cuánto valoras la idea de poner tus raíces en un área en particular o no poner tus raíces, y poder tener la flexibilidad de mudarte de un área en particular. Así que hay que tenerlos en cuenta. También hay que tener en cuenta el hecho de que hay que tener en cuenta la perspectiva del flujo de caja. Es decir, con la compra de una vivienda, básicamente está bloqueando una mayor parte del flujo de efectivo que sus activos están en el activo fijo de la casa. Por lo tanto, debe asegurarse de tener suficiente flujo de efectivo en ese escenario de inversión para satisfacer también sus necesidades. Así que solo un par de cosas a tener en cuenta. Así que ahora vamos a repasar el escenario. Así que fíjate en que estos escenarios de proyectos de capital suelen ser así. Vamos a tener una salida de caja inicial. En este caso, ese sería el pago inicial que estaríamos haciendo aquí, que va a ser de 80 mil dólares. Luego normalmente miramos las diferencias entre los flujos de efectivo. Por lo general, habrá un beneficio de flujo de efectivo. En otras palabras, si pongo dinero, como una carretilla elevadora o un equipo, tendría un flujo de salida de efectivo inicial seguido de beneficios, reducciones en los costos o entradas de esa compra a lo largo del tiempo, y eso va a superar la salida de efectivo. Entonces vamos a ver las diferencias en los flujos de caja, es decir, la diferencia entre los 24.000 que estamos gastando al año, y el flujo de caja que tendríamos después de comprar la casa. Y luego con la casa, obtuvimos ese saldo final, el capital subiendo, que es uno de los principales componentes confusos, porque a diferencia de un equipo, que esperamos que baje de valor. Esperamos que el valor de la casa suba de valor. Sin embargo, no nos damos cuenta de ese aumento, esa ganancia desde una perspectiva de flujo de efectivo, hasta que vendemos la casa o la refinanciamos de alguna manera. Así que vamos a tener que considerar cómo se llevaría a cabo eso con respecto a la realización de ese dinero en períodos de tiempo particulares en el futuro. Esa es la idea general. Así que echemos un vistazo a lo que tenemos aquí. Obtuvimos el precio de compra de 400.000, así que si pasáramos de alquilar, que estamos pagando 24.000 al año, calculado como 2.000 al mes por 12, 24.000 al año, pasaríamos de eso a comprar una casa que cuesta 400.000. Sin embargo, solo vamos a poner un flujo de caja del 20% por adelantado. Luego tenemos el crecimiento de los alquileres. Vamos a suponer, en esencia, vamos a suponer que las tasas de crecimiento son las mismas, que es, en esencia, la inflación aquí. Así que vamos a decir el crecimiento de los alquileres. Podríamos asegurar nuestro alquiler año tras año, pero esperamos que suba, digamos, un 2% cada año. Vamos a decir lo mismo de la tasa de crecimiento de la propiedad. Puede que no sea lo mismo. Esta es una de las principales cosas que podría considerar que diferirá. Posiblemente estés pensando que la tasa de crecimiento de la propiedad, será algo mayor que la tasa de crecimiento del alquiler. Ten en cuenta que cuando piensas en esta tasa de crecimiento, es un componente enorme que, debido al hecho de que estamos haciendo una gran inversión en un activo, la vivienda. No solo eso, sino que estamos invirtiendo mucho más de lo que realmente tenemos, apalancando, sacando un préstamo, en este caso, por 320.000, lo que significa, debido a ese apalancamiento, si las cosas salen bien, eso podría amplificar nuestros beneficios. Porque estamos invirtiendo más de lo que tenemos financiándolo, prestándolo, apalancando, y si sale mal, entonces eso puede ser un gran problema. También puede amplificar los problemas, teniendo en cuenta el hecho de que lo apalancamos para que esta tasa de crecimiento se vuelva bastante importante, cuando se considera el apalancamiento que va a estar involucrado. Además, date cuenta de que si estás en una situación en la que estás diciendo, oye, estoy echando raíces. Voy a estar aquí 30 años, y es lo que es. Me gusta donde estoy, puedo hacer los pagos. Es posible que no le preocupe tanto que la tasa suba o baje, incluso si la tasa bajara, por ejemplo, sería desgarrador. Dolería, porque dices, ah, mi casa está bajando de valor. Pero si te gusta el lugar en el que estás, aún puedes hacer los pagos. Entonces si la casa está cumpliendo el propósito para el que la compraste, si estás comprando la casa con el fin de tenerla para una inversión financiera que esperas vender en breve y especialmente si estás muy apalancado en ella y necesitas el flujo de efectivo pronto de la venta, y hay una disminución que es mucho más difícil de manejar. Así que depende de cuáles son tus objetivos desde esa perspectiva, también, el seguro de propiedad, 700, el mantenimiento va a ser de 800, estos van a ser los costos que estamos asumiendo en el lado de la compra de la vivienda. Vamos a suponer que la tasa de inflación es del 2%, por lo que vamos a decir que esas cosas también van a tener un crecimiento bruto del 2% a lo largo de los años. La tasa impositiva marginal dependerá de sus impuestos personales. No estamos tomando la tasa impositiva promedio porque se graba en un sistema tributario progresivo. Se le graban varias tasas. En otras palabras, la tasa marginal es la tasa más alta, y la usamos porque estás tomando esta decisión en el margen, como dicen los economistas, en este momento, por lo tanto, los próximos dólares que gastes o ahorres se grabarán a tu tasa actual, las tasas de ganancias de capital del 20% pueden o no aplicarse, porque eso se va a notar cuando vendas la propiedad. Las tasas de ganancias de capital suelen ser más bajas que las tasas de ingresos ordinarias, aunque eso podría cambiar, porque siempre están debatiendo sobre qué tan altas deberían ser las tasas de ganancias de capital, pero es posible que no se activen en absoluto, porque hay una gran exención para la venta de la casa, por lo que si es su casa, es posible que no se activen. Los impuestos sobre la propiedad son impuestos a nivel estatal y local. Dependerán del estado. Vamos a decir, que los impuestos a la propiedad, aumentarán a medida que suba el valor de la propiedad. Está subiendo al 2%, el valor de la propiedad sube al 2%. Vamos a decir que los impuestos a la propiedad son del 1.5% del valor de la propiedad. La frecuencia con la que su estado revaloriza su propiedad, aumentando sus impuestos sobre la propiedad, depende del estado y de su localidad en cuanto a la frecuencia con la que podría ser, pero usted tiene un incentivo para retasar si se encuentra en un periodo de aumento de precios, y luego le cobran más dinero en gastos de venta. Vamos a decir que cuando lo vendas, nos va a costar un 7%, por lo que tenemos una salida de efectivo relacionada con los costos de venta. La información del préstamo. Préstamo de 320 mil, lo que significa que obtuvimos una propiedad de 400 mil dólares por 20% Mantener, en un punto de 400 mil segundos 20% 20% 80 mil de enganche menos, los 400 mil significa que estamos tomando un préstamo por 327% que vamos a decir que es la tasa de préstamo a 30 años. Calculamos los pagos que deben ser, luego no pasaremos por el cálculo aquí. Lo haremos en Excel si quieres echarle un vistazo. Pero lo hemos visto en la función PMT, 212, 8,97 por 12. Es decir, la cantidad anual, 25.548, el capital que empezamos, la salida de caja inicial, 80.000 que es el depósito. Una vez que tengamos esa información, podemos construir nuestra tabla de amortización con un aspecto similar al siguiente. No entraremos en detalles. Lo hemos visto en el pasado, pero siempre lo construiría porque es bastante fácil de hacer en Excel, y pueden darte una línea de base en la que apoyarte cuando hagas tus cálculos. Por lo tanto, estos se desglosan mes a mes, comenzando con los pagos de un préstamo de 320 mil dólares en el 2129 alrededor de este número aquí, y el cálculo de intereses en ese 7%, y luego tenemos el saldo del préstamo bajando. Tenga en cuenta que, a medida que nos desplazamos hacia abajo, los pagos son los mismos. Sin embargo, la división entre el interés y el capital será diferente. Es importante tener en cuenta esto, porque los intereses pueden ser deducibles, mientras que el capital no lo es. Y por lo tanto, cuando miras tus beneficios fiscales, puedes tener un mayor beneficio fiscal, y los años iniciales que los años finales. Este último pago, en otras palabras, lo haces aquí abajo. Solo pagaste 12 dólares en intereses, lo que no te va a ayudar mucho en los impuestos. Así que esto se desglosa en un mes. Por meses. Queremos verlo año tras año, lo que podemos hacer de un par de maneras diferentes. Podemos hacerlo básicamente con una tabla pivote. No entraré en detalles con la tabla dinámica. Lo hemos visto en el pasado. También puedes verlo en Excel, pero este sería el formato de cómo calcular la tabla dinámica. Este es el formato estándar en el que me gusta verlo, generalmente por defecto, lo que significa que, en lugar de 30 años, en lugar de 360 meses, podemos desglosar 30 años y tener un resumen de los pagos totales, los intereses, el saldo del préstamo al final de ese periodo de tiempo. Sin embargo, en este caso, nos gustaría volver a formatear esto para que los números aquí, los años estén en la parte superior de la llamada horizontal a las filas, y luego esta información esté en las columnas. Puede hacerlo con una tabla dinámica. De nuevo, no entraremos en detalles aquí. Lo hacemos en Excel, pero podría hacerlo en Excel reformateando los cálculos de la tabla dinámica y simplemente pivotando, en esencia, las columnas aquí. Así que ahora tenemos este bonito formato de las columnas. Las columnas ahora están en términos de la suma del pago, la suma de los intereses, y así sucesivamente y los años de arriba. Esto es bueno, porque ese va a ser el formato que vamos a usar mientras hacemos el resto de nuestros cálculos, que es un poco más fácil de ver, creo, y para la mayoría de la gente. Así que vamos a usar esta información para hacer algunos de nuestros cálculos con respecto al flujo de caja. Si luego resumimos estos datos, tenemos esta información aquí, y luego tenemos nuestros años hasta 30 años de esta manera, y luego tenemos nuestros totales al final. Entonces, en Excel, en realidad reconstruimos esta tabla, que hemos construido con una tabla dinámica usando cálculos, lo cual es bueno, porque entonces no tienes que hacer referencia a una tabla dinámica cuando haces referencias, porque puedes, luego puedes usar otra tabla que tenga cálculos, y eso te facilita un poco ajustar tus números a la izquierda, y luego hacer que todo se complete por sí solo. Así que echa un vistazo a Excel para ver cómo y por qué lo hacemos. Por ahora, solo dependeremos de estos números, luego vamos a calcular el valor de la propiedad. Así que el valor de la propiedad, vamos a decir, comenzó en los 400.000, va a subir en un 2%, así que podemos calcularlo diciendo, bueno, si sube en un 2% 400.000 veces en el punto 2, va a subir en 8.000 en el primer año, más los 400.000 que hay en el primer año después del año 0. Podemos llegar allí también diciendo, 400.000 veces 1.02 o 102% que nos lleva directamente a 408, si hicimos lo mismo para el segundo año. Podríamos tomar ese 408 por 1.02, y eso nos daría el 416.160 y así sucesivamente. Entonces, si hiciéramos eso hasta el final, podríamos ver este aumento, incluso en el 2%, puede ser bastante significativo debido al hecho de que estamos comenzando con un número bastante alto. Así que estamos hasta el 724, después del plazo de 30 años. Así que eso tendrá, eso tendrá un impacto en el capital que estaríamos generando. Y ese patrimonio, entonces, es algo que es genial para nuestro balance, lo que nos hace parecer buenos en cuanto a balance. Pero no es líquido, lo que significa que no puedo usarlo hasta que venda la propiedad y lo realice, o tomemos un préstamo contra él para entrar en ese capital. Por lo tanto, flujo de caja para la compra de la vivienda antes de impuestos. Así que ahora consideremos cuál sería el flujo de caja en el lado de la compra, no el flujo de caja de la inversión inicial, el pago inicial, lo veremos más tarde, y no el flujo de caja de la venta, lo veremos más tarde, sino el flujo de caja de un año a otro que resultaría en el escenario de compra para cosas como el pago del préstamo, y así sucesivamente, que luego podemos comparar con el lugar actual en el que estamos alquilando flujo de caja, 24.000 de salida. Entonces, mirando eso, podríamos decir, muy bien, los impuestos a la propiedad están en los 6.000 que se van a calcular tomando el valor del año anterior. Así que obtuvimos los 400.000 por el 1.05 que es el .015, que es nuestro 6.000, este 1.5% variará según su estado, y área local y la frecuencia con la que reevalúan el valor de la propiedad también variará. Pero vamos a suponer que va a aumentar un 2% anual, y lo reevalúan cada año. Aumento en los impuestos a la propiedad, que probablemente sea un tipo de enfoque más conservador, porque es posible que no lo reevalúen cada año. Es posible que lo hagan de vez en cuando, pero se trata de impuestos a la propiedad. Es una ley. Cada vez que se habla de impuestos, de repente pueden hacer algo loco. Podrían aumentar los impuestos a la propiedad. Pueden aumentar la tasa y reevaluarla, y lo que sea depende del entorno que tengas. Con respecto al entorno político. Así que vamos a, vamos a decir, luego el segundo año, va a estar en el 408 el valor de nuestra propiedad por el punto, o, 1, 5, ese va a ser el 6.120 y luego en el segundo año, el valor de la propiedad sube a 416,160, por el punto 0,1,5, nos lleva al 6,242, y así sucesivamente, con los impuestos prediales, y luego tenemos el seguro. Comenzó en los 700 dólares para el primer año, vamos a decir que sube. Vamos a tener que pagar el seguro, aumentando con, en esencia, la inflación. Estamos asumiendo que es del 2%, así que si es de 700 dólares en el primer año, 700 veces, veces al 2%, que es el punto que va a ser, digamos 1,0202%, va a ser 714, veces. 1,02 va a ser ese 728, por lo que el gasto va a subir por la inflación. Lo mismo con el mantenimiento. Si el mantenimiento comenzó en 800 dólares, luego será 800 veces 1,02 o 816 veces 1,02, que será 832 y así sucesivamente. Y luego tenemos los pagos del préstamo. Los pagos del préstamo son sencillos, porque fijamos la tasa de interés, y tenemos un plazo fijo a 30 años, por lo que aunque la ruptura entre el interés y el capital cambiará, el pago se mantiene en el 2, 1,8.97 por 12 para el año 25, 548, por lo que eso va a ser clave. Eso es una cosa interesante, porque si comparo esto con el alquiler, recuerden. Si alquilamos por 24.000, el componente principal de la compra de una vivienda se mantiene fijo, donde el monto de la alquilera aumentará en un 2%, lo que podría tener un impacto interesante a medida que pase el tiempo. Cuando comparamos los flujos de caja relacionados con la compra de la vivienda frente al alquiler, si sumamos eso, los flujos de caja para la compra de la vivienda son el 3.348, el 30, el 311, el 33, el 351, y así sucesivamente. Ahora también tenemos que considerar las implicaciones fiscales, porque parte de esto podría ser deducible para los impuestos, incluido el impuesto a la propiedad y los intereses que podrían ser deducibles. Así que echemos un vistazo a ellos. Vamos a tomar el impuesto a la propiedad, que podemos copiar en la parte superior. Lo que pasa con el impuesto a la propiedad, sin embargo, es que siempre hay un debate sobre si los impuestos estatales, que son estatales, locales, cuáles son los impuestos a la propiedad, deberían ser deducibles en el lado federal de las cosas, y por lo tanto podrían, podrían limitarlo. Así que voy a decir que actualmente hay un límite de 10.000 y si hay un límite, entonces podrías estar sujeto a alcanzar ese límite. Así que tienes que tener eso en cuenta. Lo más probable es que eso sea apropiado, o algo de lo que tengas que preocuparte más, más aún cuando estás en los estados del alto costo de vida como California, o Nueva York o algo así. Y no voy a entrar en por qué hay un debate sobre eso, pero siempre hay una especie de debate sobre que la fe tiene una especie de influencia, en los estados al tener la deducibilidad, de ciertos impuestos. ¿Debería ser así? ¿Deberían reducir eso y así sucesivamente? Así que eso podría fluctuar en términos de política pública. Así que vamos a decir que va a tener un límite de 10.000 en este caso. De nuevo, hay que revisar la ley actual para ver qué va a pasar. Y pueden ver que al final nuestros impuestos a la propiedad suben, luego vamos a limitarlos a 10.000. También lo hacemos con una fórmula, F o una función lógica en Excel. Así que puedes mirar esa función lógica si quieres resolver este problema. Pero esa va a ser la idea de lo que está pasando. También tenga en cuenta que, cuando miramos estas implicaciones fiscales, también debe pensar en el hecho de que, por ejemplo, si obtengo esta deducción de 6.000 dólares por mis impuestos, esas serán deducciones detalladas. Entonces, aunque obtuve una deducción de 6.000 dólares y podría estar detallando, la pregunta es, si no tenía esos 6.000 dólares y estaba alquilando, probablemente no estoy detallando debido al hecho de que estas dos cosas, los impuestos a la propiedad y el seguro, suelen ser las cosas que empujan a las personas a detallar. Eso significa que pueden detallar, pero el hecho de que puedas detallar no significa que vayas a obtener el beneficio completo, digamos, aquí de 28 a 97, porque si estuvieras tomando la deducción estándar, ya habrías obtenido algo de eso en la deducción estándar, posiblemente por la brecha, en esencia, la diferencia entre las deducciones estándar y las detalladas también es algo a tener en cuenta. Así que podría ser mucho más detallado, en otras palabras, con respecto a tus implicaciones fiscales, y probablemente deberías profundizar un poco más en eso. Podría hacerlo con software de impuestos que ejecuta escenarios en un escenario de alquiler. Y si estás en una situación en la que no estás detallando, y luego compras la casa y estás detallando, recuerda que no puedes simplemente mirar el 28 al 97. Tienes que ver el impacto en los impuestos en parte, y luego ver por qué hay una diferencia. Y también podría haber cambios debido al hecho de que tienes esta brecha entre la deducción estándar y la deducción detallada, de la que realmente no estás obteniendo un beneficio completo, de alguna manera, como quitar eso de esta cantidad de la cantidad deducible en términos de tu beneficio de deducción real, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a seguir aquí. Tenemos los pagos de intereses, los pagos de intereses, que vamos a estar sacando de nuestra mesa de arriba. Así que ahora estamos hablando de los pagos del préstamo, pero no de la parte del capital, sino de la parte de los intereses. Así que esos van a ser estos artículos, la porción de interés, aquí mismo, el 22,922, el 297, el 22,262 y así sucesivamente. Así que ahí tenemos esos artículos. Sumando esos, esos serían nuestros montos deducibles totales. Luego usamos nuestra tasa impositiva marginal, no la tasa impositiva promedio, sino la tasa impositiva marginal o máxima, y simplemente multiplicamos eso. Entonces, sube una deducción de 2,828 a 97 veces 2.2%, y luego vamos a tener un beneficio fiscal de la 5,659, así que recuerde, realmente tiene que ejecutar eso a través del software de impuestos para tener una buena idea de qué tan cerca está esa estimación, y luego hacer los ajustes que necesita hacer ejecutando escenarios fiscales en ella, pero vamos a quedarnos con eso. Ese va a ser nuestro ahorro fiscal. Por lo tanto, puedes pensar en ello como, en esencia, tenemos una salida de efectivo para la compra debido al monto del préstamo, el impuesto a la propiedad, el seguro, y luego recuperamos parte de él cuando presentamos nuestros impuestos, en esencia, de un beneficio fiscal, reduciendo nuestra factura de impuestos, posiblemente obteniendo un reembolso del 5,659, en el primer año. Entonces, la diferencia entre los dos es nuestra salida neta de efectivo desde el lado de la compra. Así que ahora queremos decir, ok, puedo comparar eso con la salida de efectivo con respecto al alquiler. Este es nuestro punto de partida. Actualmente estamos pagando 24.000 por alquiler cada año, esperamos que suba un 2%, es decir, 24.000 que suban por la inflación multiplicado por 1,02 a 24.480 por 1,02, a 24.970, eso es lo que espero estar pagando si sigo en la ruta actual, en la que estamos con el alquiler, y si compré la casa, incluso después del pago inicial, pusimos 80.000 por adelantado. De hecho, todavía estamos pagando más por la compra, al menos en los primeros años, y luego realmente se invertirá. Entonces, la diferencia entre los dos, si compro, tengo una salida de efectivo de 80.000 por adelantado, y ese es mi pago inicial, y tengo esta diferencia en la que todavía tengo una salida de efectivo neta del escenario de alquiler. Ese es el caso hasta el año 12, donde eso se invierte. Ahora estamos en ese momento en el que el alquiler sería más que la salida de efectivo para la compra. ¿Por qué sucede eso? En parte porque el alquiler está subiendo por la inflación del 2% y la compra de vivienda, fijamos la tasa. Y, por lo tanto, la mayor parte de la compra de una vivienda, es decir, los pagos del préstamo, están bloqueados. Así que tenemos ese volteo, volteo que sucederá aquí, flujo de salida neto, luego se invierte, y luego tienes este cambio. Estás en el lado de los beneficios, y tienes un beneficio en tu año 30, con respecto a la salida de efectivo para la compra en comparación con el alquiler. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con el valor neto de la vivienda? El valor neto de la casa aumentaría a medida que aumenta el valor de la casa, pero solo puedo aprovechar eso cuando vendo la casa y me doy cuenta, o cuando tomo básicamente un préstamo contra ella. Por lo tanto, el flujo de efectivo de la venta de la casa. Lo que vamos a hacer es asumir que vendimos la casa en cada uno de estos años. No estamos asumiendo. Esto no significa que sean flujos de caja los que ocurren cada año. Es el flujo de caja que podemos asumir si decidimos vender la casa en cada uno de estos años individuales. Entonces, en otras palabras, si la vendo en el primer año, podría venderla por 408, suponemos, porque el valor de la vivienda subirá de 400 mil en un 2% a 408 mil 416, 160, si la vendo en el segundo año, 424, 483, si la vendo en el tercer año, 432, 973, si lo vendo en el cuarto año, y así sucesivamente. Voy a echarle un vistazo a eso. Y luego, si tenemos estos costos de venta, que dijimos que eran del 7%, así que para facilitar la venta, si obtengo 408 mil en el año 1 por el punto 7, voy a tener que pagar 28, 560, en gastos de venta. También vamos a tener que pagar el saldo del préstamo. Ahora bien, ¿de dónde sacamos el saldo del préstamo? Lo obtenemos en la parte superior de la tabla que calculamos para nuestra tabla anual que calculamos aquí con la tabla dinámica. Así que el saldo del préstamo. Si llevo esto un poco a la izquierda, espera un segundo. Estamos. Llévalo hacia la izquierda por completo. Tenemos el préstamo mínimo. Eran 316.749, los 313 son los que vamos a tener que pagar cuando vendamos la casa. Vamos a tener que conseguir los ingresos, y luego pagar los saldos de estos préstamos para nuestro flujo de caja. Es decir, el 316.749, el 313.264, y así sucesivamente. Y eso nos da nuestro flujo de caja neto. Entonces, si me aferro a él durante un año, tenemos los 408.000 menos los 28.560, menos los 316.749, que nos dan los 62.691, y se puede ver que ese flujo de caja cambia con el tiempo, a lo largo de los 30 años, subiendo hasta después de 30 años, si nos aferramos a él, obtuvimos estos 670, 387, 27, esa no es la ganancia que tenemos. Ese va a ser el flujo de caja, obtener el dinero y luego pagar el préstamo. También queremos considerar la ganancia y las implicaciones fiscales relacionadas con la ganancia, no va a haber ninguna implicación fiscal. A menudo, si va a ser nuestro hogar, es decir, impuesto sobre la ganancia, debido al hecho de que si la mantuviéramos durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, tendríamos esa cantidad de exención que entraría en acción y desaparecería, la eliminaría, en general. Pero si nuestro juego supera una cierta cantidad, 250.000, si somos solteros, actualmente, creo que 500.000 casados, entonces podemos tener esta implicación fiscal. Entonces, en otras palabras, escojamos un año aquí, y tienes que mantenerlo durante dos años. Así que fíjate en estos dos cálculos en el año 1 y 2. Es decir, si lo vendes en el primer y segundo año, aún podrías tener implicaciones fiscales debido al hecho de que no cumpliste con el requisito de exención. Así que en cualquier caso, solo tenlo en cuenta. Pero digamos que lo vendimos en el quinto año. Fueron los 441.632, los costos de venta, vamos a decir, son los 30.00914, el mismo costo de venta que teníamos arriba. Y luego eso significa que tenemos las ventas netas. Y en otras palabras, si lo vendía por 441.632, tenía que pagar el costo de venta. 30.00914, tengo ventas netas antes de pagar el préstamo de 410. 718, entonces comparo eso con mi costo, o base, lo que pagué por él, más cualquier tipo de mejora, menos cualquier depreciación. Si hay alguno, es 400.000 por lo que tenemos una ganancia, en ese caso de 10.000 por lo que obtuvimos la ganancia de los 10.00718. Aquí, la pregunta, ¿está sujeto a impuestos? Y vamos a decir que no en general, porque si cumplimos con la elegibilidad para la exención, obtenemos esta enorme exención de 250.000 dólares que la elimina. Eso significa que nuestra ganancia por impuestos ha sido eliminada, por lo tanto, no vamos a pagar ningún impuesto sobre ella, en general. Así que fíjate que estos dos primeros años tuvimos una pérdida, así que no tenemos que preocuparnos por los impuestos allí. También tenga en cuenta que realmente no tendría una exención en esos primeros dos años porque no cumpliría con los requisitos. Tienes que estar allí durante dos años, generalmente, para calificar para la exención, y luego no tenemos una exención. No tenemos ninguna consecuencia fiscal, porque la exención elimina la ganancia hasta que superamos esta cantidad, hasta el año 29-29, entonces tenemos una consecuencia fiscal, y eso es porque somos solteros, si estábamos casados, entonces obtenemos una exención de 500.000. Actualmente, eso también lo eliminaría. Tenga en cuenta también que la tasa impositiva puede ser diferente. Podría ser la tasa de ganancias de capital en lugar de la tasa de ingresos ordinarios, que suele ser más baja. Que esa tasa podría cambiar a medida que la ley cambia con el tiempo. Así que asegúrate de tener en cuenta los plazos actuales, estés donde estés, sea lo que sea que estés mirando actualmente. Así que ahí lo tenemos. Así que básicamente no, no hay implicaciones fiscales, hasta que nos alejemos más debido a la exención en general. Entonces tenemos el flujo de caja después de impuestos, que hasta los años 29 o 30 es, en esencia, lo mismo, porque estamos tomando el 62, 691, 691, por ejemplo, más 0, o y luego va a ser el 62 o menos 0, y eso sería el 62,691, es lo mismo todo hasta que llegas a los últimos dos años aquí, donde teníamos esas implicaciones fiscales. Así que ahora tenemos una diferencia en el flujo de caja debido a las implicaciones fiscales. Así que ahora, una vez que tengamos eso, entonces podríamos hacer nuestra larga y complicada tabla, y que parece intimidante, pero no tan mala una vez que la consideras, porque estamos tratando de ver el flujo de caja año por año, mirándolo en términos de la venta que ocurriría en un año en particular. Así que primero consideremos un año aquí, y consideremos el año 15, y tratemos de ignorar todo lo demás que está sucediendo en esta tabla. Y basta con mirar el año 15. Digamos que asumimos venderlo después de 15 años. Así que nos aferramos al hogar. Echemos un vistazo a los flujos de efectivo que ocurren hasta ese momento en el tiempo, y luego presentemos el valor de esos flujos de efectivo, y veamos nuestros cálculos de valor en el tiempo con respecto a ellos. Así que si yo, si compro la casa, si estaba alquilando, comencé alquilando en 24,000, compré la casa, puse 80,000 por adelantado por ella, luego tenemos la diferencia entre los flujos de efectivo de mi posición actual alquilando versus siendo propietario de la casa, que calculamos aquí arriba. Estoy en 24.000 en el primer año, en comparación con tener más salidas, 27.388, por lo que tengo una salida de caja neta, incluso después de la compra, la compra, después de esa inversión inicial. Así que sigo pagando dinero. Pero eso cambiará, alrededor del año 12, creo que fue así que estamos pagando dinero, pagando dinero más, más, más todo el tiempo. Y luego realmente se invierte aquí, y en el año 1213 y 14. Así que en esos años ahora estoy obteniendo un beneficio de flujo de efectivo de la compra de la casa. Ahora, fíjense, todavía tenemos este beneficio, o todavía tenemos este buen precio de venta enorme. Así que a pesar de que en realidad estamos pagando dinero por todo este periodo de tiempo, si lo vendiera en el año 15, tendría, tendría ese cambio neto, sea lo que sea ese cambio neto, tendríamos estos, la diferencia en el artículo de ventas aquí, el dinero que obtendríamos de las ventas que calculamos arriba. Así que ahora estamos obteniendo ese beneficio aquí. Así que si nos fijamos en el número 15, la pregunta es, tengo una enorme salida de efectivo. Tengo el flujo de caja para poner esta salida de efectivo por adelantado en este escenario, que es más alto que en el escenario de alquiler. En este caso, 80.000 por adelantado. Luego financiamos el resto. Así que eso no es una cuestión de flujo de caja. Y luego tenemos las salidas, que siguen siendo más altas que si se alquila en este escenario, hasta que se llega al año 12, y luego se convierte en un flujo de caja más de un año a otro después de ese punto. Y luego, si lo vendo, me doy cuenta de que el capital, que es cuando realmente se activa, ese aumento en el valor se activa. Entonces, si tuviera que valorar ese flujo de pagos, la pregunta es, ¿cuál sería la tasa a la que esa serie de pagos sería cero? Vamos a decir aquí, va a ser el 7.12, así que en otras palabras, si miro ese flujo de pagos durante 16, durante los 15 años, tengo un beneficio de flujo de caja de 1.166-1.6.97. Pero obviamente eso sucedió a lo largo de los 15 años. Tenemos que considerar el tiempo, el flujo de dinero y qué más podríamos haber hecho con esas salidas de efectivo iniciales, si no lo pusiera en la propiedad, ¿cuál iba a ser nuestro rendimiento? En esencia, la tasa a la que esa serie de pagos sería cero, el descuento de los mismos sería ese 7.12%, por lo que se podría ver que podríamos hacer lo mismo para cada uno de estos otros años, mirando el mismo tipo de cálculo, desglosando esto año por año, como si vendiéramos la propiedad, realizando el flujo de caja en ese momento en un cálculo año por año. Y también se puede ver el impacto en términos de la tasa interna de retorno, para tener una idea un poco más clara, posiblemente, si analizamos el año 15 aquí. Así que obtuvimos los mismos flujos de caja, 80.000 por adelantado, y luego la diferencia en los flujos de caja todavía tenía un flujo de caja por encima y por encima, más alto en la compra que en el alquiler para el quinto, para estos años, hasta el año 12, creo. Y si descontamos cada uno de esos años hacia atrás usando la tasa de descuento de 7 puntos, sea cual sea la tasa de TIR, entonces podemos, podríamos ver lo que esto significa básicamente. Ahora, recuerde que esos 7 puntos, sea cual sea la tasa que estemos usando, no significa tasa de inflación. La tasa de inflación podría ser parte de eso, pero eso podría incluir la ganancia que básicamente esperamos recibir de nuestras inversiones, es decir, ¿qué estamos obteniendo por estas inversiones iniciales o salidas que estamos poniendo por adelantado? Así que los 80.000 si los descontamos. Actualmente es de 80.000 porque está en el período cero. Si yo tomara ese 3.388 presente valorado hacia atrás un año, hacia atrás en ese 7 punto, cualquiera que fuera la tasa que fuera, entonces lo descontaríamos en el año 0 a 3.163 y si yo tomara el 3.082 lo descontaría dos años, usando esos 7 puntos, cualquier tasa que llegaríamos a los dólares de valor presente de 2.685 dólares de valor presente, no es decir, después de la inflación, es decir, incluyendo, en esencia, la tasa de rendimiento a ese 7%, y si voy hasta este flujo de entrada de efectivo de 264,992, que es en esencia la gran recompensa que estamos obteniendo de la compra, y lo descontamos al período de tiempo actual, estaríamos llegando a ese 94,460, descontándolo de nuevo en el 7.12. Si yo, si sumo este flujo de pagos, que en esencia son los montos del valor presente para esto, estos flujos de efectivo hacia arriba, si se descuentan de nuevo en el 7.12 llegamos a cero. Así que eso es básicamente lo que, lo que esto significa es que esa es la tasa a la que, si descontamos todos esos pagos, estaría en cero. Eso no significa que no hayamos ganado dinero con eso, porque ese podría ser el caso del poder adquisitivo si ese 7,12 fuera, en esencia, inflación. Lo que eso significa es básicamente esto, este 7.12 querríamos una tasa en la que nos sintamos cómodos o contentos con la tasa de rendimiento que vamos a recibir, teniendo en cuenta cosas como el riesgo que estaría involucrado, y cosas correctas, como la situación del flujo de caja, las diferencias entre las dos opciones. Y, ya sabes, así que queremos averiguar con qué tasa de rendimiento nos sentiríamos cómodos para recibirla allí, en lugar de poner nuestro dinero en otro lugar, y posiblemente tener nuestro rendimiento ajustado al riesgo, de tomar estas salidas iniciales y hacer algo más con ellas, en lugar de ponerlas aquí y obtener una tasa de rendimiento y obtener, ya sabes, una tasa de retorno de la TIG de 7.12, así que ese va a ser el tipo de idea de esta tasa interna de retorno en la que puedes pensar, como la tasa de obstáculo, o la tasa a la que te sentirías cómodo obteniendo ese rendimiento que estaría dentro de esta tasa de rendimiento para hacer la inversión, en una decisión en lugar de otra. Obviamente, puedes mirar otros tipos de decisiones de inversión a largo plazo, y averiguar cuál sería su tasa de rendimiento, y ver cuál sería más alta y más baja, y mirar cuál es el mejor lugar para poner tu dinero. También hay que tener en cuenta, cuando se piensa en estas tasas, los factores que están involucrados, incluyendo el rendimiento con el que se siente cómodo teniendo en cuenta el nivel de riesgo y las suposiciones de flujo de caja, y ya sabe, solo su beneficio general, lo que cree que sería más agradable viviendo, y tratar de tener en cuenta esas cosas que podrían no ser tan fáciles de cuantificar solo desde un punto de vista financiero. Cuando se habla de la compra de una vivienda también. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!